¡Suscríbete al canal! 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 hermoso mira 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 mi lana mira mi lana no te veas maricón maricón pero no la terminas no ni siquiera nada si pero mi era más original encima esto está mal este lo escribió al revés ah no yo estoy al revés es como el google de los noventa que salí feliz segundo mentira que salí pero te gané te gané maricón maricón te gané te gané en serio mano esto discoteca en serio para 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 que mierda hago güey tengo ni idea tengo ni idea tengo ni idea tengo ni idea si si no quiso de colores para acá no puedes cambiar el piso vidrios no voy a cambiar el piso te preocupes de lo tuyo te estoy preocupando lo mío ya pues ya no se ya 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 Este, este, este. Este. Este, este. 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 Este, acá. Oye, si el pipe jugara acá, ¿ahora? Si el pipe jugara ahora, sería horrible. Se quedaría acá, Raldon. ¿Tiene el internet malísimo? Sí ¿Eso es posible? Sí Para que te cae una idea, güey Bricio A ver, Nijio, Nijio Sí, pues, Bricio Bricio, Bricio Son Dios que acá el tiempo pasa rápido Se ve el culiado Miren qué lindos mis perritos Perros culiados Mis perros son mielas, pues, ¿no? Vecinos culiados Miquelas son de los vecinos Perros culiados Perros culiados ¿Cuántas de una anécdota? Algo ¿Qué es? Tengo una, pero deja mal Eh, ya ¿Qué tan mal? Esa Es una, ¿te acordáis esa vez? ¿Qué es el colegio? ¿Qué es el problema? Son antiguos Yo lo mismo ¿Qué es lo mismo? Que trabajamos los cuatro, los cuatro, todo esforzado En un, en hacer un, en hacer un súper y bonito semáforo ¿Y que el profe te encontró pajera de mierda y te hizo repetir el semáforo solo? Sí Y yo lo hice a mi modo La hueá funcionó Y la hueá no le gustó Funcionó No funcionó Sí funcionó ¿O esa vez que nos salvamos de una nota porque, porque nos pusimos a hacer otra cuestión por el colegio? Pero, puta, fue fome un buen Algo más Si no tengo nada ¿Qué querís que diga? ¿Que andáis, que andáis, que andáis quitando las parejas ajenas? Yo no lo hice Ah, no, si no, estoy loco ahora ¿Que tú te hayas dejado por otro disperante? No lo mismo A mí no me dejó nadie ¿Y te consta? No No, no me consta Para nada La verdad Mierda 50 segundos En serio no sé qué hice Yo tampoco Es una basura Una basofía Mi disco parece De hecho me quedé chueco Es una basofía Gigante Gigante Asquerosa Espere Ya Esto Espera Cuadritos, cuadritos Estaba buscando cómo ver Esto fue la búsqueda de cómo perder el tiempo en realidad Exacto Y vamos a lanzar comida Exacto Asqueroso Asqueroso Qué feo Qué fiesto Chico madre Bien Vamos Está guay que yo Bien ¿Qué? Super caca Super puc Super caca Puta no el canseo va a votar Está bien mala Super puc Super puc Super puc Super puc Super puc Es como en el escenario Una huea así No sé Más o menos Más o menos ¿Qué es esto? Super puc Super puc Está escalado Ven Más o menos Más o menos Está por ahí Más o menos 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 Super puc Asco Caca Más o menos Más o menos Más o menos Y acá Super puc Super puc Super puc ¿Algo dice? Eh Hijos de puta Hijo de perra Maricón Escribe pura mierda ¿Qué pasó? Julián 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 Super puc 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 ¿Qué es lo que hago puc? ¿Y acá? Uh Está el mío Ok ¿Pero lo que? Pues mira las lanas rojas con todo el odio Está mejor que el mío Está wea ¿Esto qué? Está ok Está ok No superó nada ¿Qué es esto? Super puc Asco Super puc Super puc Legendary No wea Legendary Legendary No No se te ocurra ¿Quién es? No sé ¿Y el tuyo cuándo salió? El último El del piso en vidrio Bueno cabrón Caliente 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 Y bueno cabrón Ese ha sido el video de hoy Esperamos Les haya gustado Y nos vemos la próxima Chau 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 Chau